Una mujer de 31 años fue detenida por la policía de la comisaría de Aguaitía, la tarde del miércoles en una vivienda ubicada en la junta vecinal Pampa y URAC, hasta donde llegaron las autoridades para capturar a Katherine Sandy Zabalaporta, luego de encontrar a la menor de 5 años entre sus brazos. Según documentos policiales, la mujer insistentemente aseguraba que la menor era su hija, por lo que procedieron a su traslado hacia la dependencia policial del sector, donde después de las investigaciones se conoció que la detenida no tenía ningún vínculo familiar ni amical con los padres de la niña. Según la declaración de Zabalaporta, la mujer acusada de secuestro manifestó que tendría un recuerdo de una pequeña que se le fue arrebatada. Asimismo, el comandante Matos, jefe de la comisaría de Aguaitía, sostuvo que la mujer cuenta con antecedentes policiales por el presunto delito de hurto agravado hace dos años, y también dijo que no lleva ningún tratamiento médico ni psicológico. Asimismo, se conoció que pasará examen toxicológico para ver si consume algún tipo de estupefacientes.